Un solo mandamiento Jesús ha dado a sus discípulos y lo ha hecho durante la cena, durante la última cena, en un contexto de máxima convivialidad. Porque el mandamiento que Jesús ha dado es un mandamiento que trata del amor recíproco, de esa benevolencia entre sus discípulos que se tienen que acoger los unos a los otros, como Jesús les ha demostrado. Es el mandamiento del amor. Es curioso que Jesús hable del mandamiento acerca de algo que no se puede mandar, porque el amor no se manda, el amor se expresa, se siente, es algo libre. Pero Jesús lo ha hecho aposta para que esta palabra suya, este único mandamiento, pueda sustituir a todos los demás de la ley. Es el único distintivo de su comunidad. Y Jesús durante la cena lo repite por dos veces, como escuchamos en el Evangelio de este domingo, porque es importante que los suyos aprendan esta palabra de Jesús, puesto que el mandamiento del amor no se puede transmitir ni dar a conocer a través de una doctrina, no trata de dogmas o de catecismos, sino a través de comportamientos, de actitudes, de gestos que comuniquen, que transmitan vida a los demás. Por eso dice Jesús, igual que el Padre me demostró su amor, os he demostrado yo el mío. Manteneos en ese amor mío. Jesús está hablando de una dinámica del amor que se comunica. Jesús ha recibido todo el amor del Padre a través del Espíritu que le ha comunicado. Y lo mismo está haciendo Jesús a los suyos. Ese es el contexto de la cena, en la comida. Jesús está manifestando toda la riqueza de su amor y lo hará con gestos muy concretos. Por eso Jesús pide a los suyos que hagan lo mismo, que se mantengan en esa coherencia. Manteneos en mi amor significa poder repetir los mismos gestos de Jesús. Y añade, si cumplís mis mandamientos, os mantendréis en mi amor, como yo vengo cumpliendo los mandamientos de mi Padre y me mantengo en su amor. Jesús pone una condición. Para mantenernos con él, para estar cerca de él, para expresar esa unión con él, es importante aceptar sus mandamientos. Pero no hay ninguna lista de mandamientos en el Evangelio de Juan que Jesús haya dado a los suyos. Estos mandamientos a los que ahora se refiere no son otra cosa que las exigencias del amor, del único mandamiento. Porque comprometerse a dar la vida, ser personas que se abren al bien, que saben acoger al otro así como el otro es, eso comporta un compromiso, una exigencia y de eso se trata. Jesús ha aceptado las exigencias del mandamiento del amor del Padre, es decir, ha dado a conocer la caridad del amor del Padre, lo mismo pide a los suyos. Y Jesús dice que esto será causa de alegría. Os dejo dicho esto para que llevéis dentro mi propia alegría. Y así vuestra alegría llega a su colmo. Ser discípulo de Jesús se ve en esa actitud de plenitud, de libertad, de confianza que el discípulo tiene que transmitir. Lo que Jesús nos ha dicho ha sido ese fruto que está garantizado cuando nos mantenemos unidos a él, como es sabid que da fruto a través de sus sarmientos. La alegría tiene que ser la característica de esta unión con Jesús cuando sabemos, de hecho, dar a conocer esa riqueza de amor que recibimos. Y ahora Jesús repite de nuevo el mandamiento. Este es el mandamiento mío. Jesús pone en claro que no hay que confundirlo con los mandamientos de la ley que os améis unos a otros igual que yo os he amado. Jesús está hablando al pasado. No está diciendo como yo os amaré lo que hará en la cruz en ese momento, en esa expresión máxima del amor. Como yo os he amado está indicando el gesto que acaba de hacer Jesús durante la cena de lavar los pies a sus discípulos. Ese es el único amor que se reconoce, es decir, un amor que se traduce en servicio. Cuando nosotros sabemos repetir ese gesto de un amor que se traduce en servicio, la alegría no nos va a faltar y esa unión con Jesús está garantizada. Y añade algo más importante aún, para que los discípulos entiendan la categoría, entiendan la dignidad a la que son llamados. Vosotros sois amigos míos si hacéis lo que os mando. No os llamo siervos porque un siervo no está al corriente de lo que hace su señor. A vosotros os vengo llamando amigos porque todo lo que oí a mi padre os lo he comunicado. Esta es la característica, esta es la manera de reconocer al discípulo, son los amigos de Jesús, es decir, son los colaboradores del maestro. Jesús no quiere gente a su servicio porque él no ha venido para ser servido, sino quiere personas libres que como él se pongan al servicio de los demás. Esa es la característica entonces de los discípulos, de la comunidad de discípulos que practica el único mandamiento que sabe vivir las exigencias del amor. Y por eso Jesús pone en claro que es el que toma la iniciativa. Yo os he elegido, no soy, os he elegido yo a vosotros, no vosotros a mí. Y en esa manera, de esa manera Jesús es ese centro que impulsa a la comunidad para que pueda llevar adelante la misión. El cometido del discípulo es de ponerse en camino y poder producir fruto. De esa manera se demuestra que estamos unidos a Jesús y que podemos ser reconocidos como discípulos suyos. Esto nos colma de alegría y esto nos hace plenamente libres. ¡Gracias!